Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, hoy vamos a ver ecuaciones Ahora, vamos a ver ecuaciones desde un principio, desde lo básico, desde lo elemental Para que todo el mundo lo pueda comprender y pueda resolver sus problemáticas Y pueda seguir avanzando en el estudio de la matemática Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una ecuación? Bueno, de determinar, de calcular, de poder descubrir el valor de una incógnita Hagamos algo muy sencillo, mirá, fíjate Yo te digo, por ejemplo, que una incógnita sumado 2 me da 5, ¿no? Claro que vos esta ecuación me la podés resolver mentalmente Porque vamos a decir, a ver, ¿qué número sumado con 2 da 5? 3, claro, sí, por supuesto, la respuesta es 3 Esa es tu incógnita Bueno, ahora vamos a determinarla por el método de los pasajes de términos Vos fijate que ahí, ¿qué tenés? Una suma Una suma, tenés X sumado con 2 Y tu objetivo va a ser que quede la X sola en un miembro Para que vos puedas decir, X es igual a lo que venga ¿No? Tu objetivo es que en este miembro la X quede sola Con lo cual tenés que deshacerte del 2 Está aclarado que es una suma Bueno, el 2 que está sumando, ¿sabés cómo pasa el otro miembro? Pasa restando, ¿eh? Pasa con el signo cambiado Entonces, claro, la X queda sola Y en el otro miembro te queda 5 restado 2 Claro, 5 restado 2, ¿cuánto es? 3 Y esa era la respuesta que habíamos intuido como correcta ¿No? A ver, hagamos otro ejemplo Suponete yo te digo X menos 5 es igual a 9 ¿No? Por ejemplo Bueno Entonces, claro, vos esto seguramente lo podés resolver mentalmente Vos podés pensar qué número Si le quitamos 5 Nos va a dar 9 Bueno A ver, a qué número Si yo le quito 5 Me da 9 Y bueno, debe ser el 14, ¿no? ¿Eh? Bueno Pero fijate vos Nuestro objetivo es que quede la X sola Aquí, ¿no? Para lo cual Vamos a ver De qué operación se trata Mira que es una resta ¿Eh? Y el número que está restando lo voy a pasar como al otro miembro Lo voy a pasar sumando A ver Me va a quedar X igual a 9 sumado 5 Claro, si a 9 le sumas 5 No te va a quedar otra que 14, ¿no? Como habíamos anticipado Y ahí tenés resuelta la ecuación Es decir Pudiste determinar cuál era el valor de tu incógnita A ver, sigamos con ejemplos sencillos A ver Si a mí me dicen Que 2X Más 1 me da 9 ¿No? Fíjate que de nuevo tenés una suma Tenés 2 multiplicado de tu incógnita sumado a 1 Pero esto, claro Es una cuenta de sumar Es este número sumado a este número, ¿no? Te recuerdo Tu objetivo es que quede la X sola Para poder decir X es igual a tal cosa, ¿no? Con lo cual Todo lo que no sé Quiero haber que ir pasándolo En forma ordenada Al otro miembro Fíjate ¿Qué cuenta es esto? Una suma Bueno, ¿quién está sumando? ¿El 1 o qué pasa restando? A ver Me va a quedar solamente 2X acá Porque el 1 lo voy a pasar al otro miembro restando Bueno, esta cuenta la puedo hacer 9 menos 1 me da 8 Quiere decir que 2 por X es 8 Ahora, en este miembro ¿Qué me quedó? Una cuenta de multiplicar El 2 se está multiplicando A la X ¿Cómo va a pasar? Y va a pasar dividiendo Siempre pasa lo contrario Si está sumando, pasa restando Si está restando, pasa sumando Si está multiplicando, pasa dividiendo Lo que esté dividiendo, pasa multiplicando Pero en orden Bueno Paso el 2 dividiendo, ¿no? Me queda 8 dividido por 2 Y esto, por supuesto, queda 4 Y 4 era la respuesta correcta Porque vos fijate que si yo hago 2 por 4 me da 8 Lo sumo 1 me da 9 Bueno, errores frecuentes En esta ecuación, por ahí Te puedo decir Ah, el 2 multiplica Los pasos dividiendo No, para, para, para ¿Qué es el 2 multiplica? Esto no es una multiplicación Es una suma Es una suma De 2X más 1 Entonces lo primero que tiene que pasar Es el 1 que está sumando ¿Eh? ¿Se entiende? No es una multiplicación Una multiplicación sería Así, ¿no? 2 por X más 3 Igual a 8 Esto sí es una multiplicación ¿Ves? La diferencia Mirá la diferencia Esto es una suma Esto es una multiplicación O sea que Como esto es una cuenta de multiplicar Lo primero que voy a pasar Al otro miembro Es el 2 que está multiplicando ¿Y cómo lo voy a pasar? Lo voy a pasar dividiendo Me va a quedar X más 3 Igual a 8 Dividido por 2 Bueno Cuenta que puedo realizar 8 dividido por 2 Me da 4 O sea que X más 3 Es igual a 4 Ahora vuelvo a mirar Y ya no tengo una multiplicación Ahora tengo una suma El 3 se está sumando Pues que pasa restando Entonces me va a quedar 4 restado 3 Claro 4 restado 3 es 1 Con lo cual Mi incógnita Tiene un valor 1 He resuelto la ecuación X valía 1 A ver si es cierto Si X es 1 Acá es 1 más 3 Que es 4 Multiplicado por 2 ¿Cuánto es? 8 Bueno Básicamente de eso se trata De que la X quede sola ¿Eh? Sola En un miembro Para que uno pueda decir X es igual a lo que venga Bueno Te preparé una batería de ejercicios ¿Eh? Para que veas 1 por 1 Los vayas entendiendo Y después compartas conmigo Tus dudas Tus inquietudes ¿Eh? Todo lo que quieras Ver de matemática En este caso de ecuaciones Acordate que Matemática no es difícil Difícil es criar hijos ¿Eh? Créemelo Créemelo Bueno Vamos a empezar Con la primera De la batería de ejercicios A ver Primer ejercicio Vamos a hacer 3X menos 2 Igual a 10 ¿Eh? Ahí Arrancamos por ahí Bueno ¿Qué tenés ahí? Una resta 3X Esta resta Cuando yo digo 3X Es 3 multiplicado X ¿Eh? Está claro ¿No? Cuando vos decís 3 calculadoras ¿Qué estás haciendo? 3 por Una calculadora Bueno 3X es 3 multiplicado X Bueno Restado 2 ¿Qué cuenta es esto? Una resta Bueno El 2 está restando Pásalo sumando Te va a quedar Que 3X Es igual a 10 Sumado 2 Bueno Si sumas 10 con 2 ¿Cuánto te da 12? O sea que 3X Que es 3 por X Es igual a 12 Ahora Cuando miro El miembro Que contiene la X ¿Qué me encuentro? Una multiplicación Bueno El 3 que está multiplicando Pásalo dividiendo Te va a quedar X igual a 12 Dividido por 3 ¿Y cuánto da 12 Dividido por 3? 12 dividido por 3 Da 4 ¿Eh? A ver si es cierto X no es más una incógnita No es un misterio X ya sé que es 4 A ver si es cierto 3 por 4 12 Le resto 2 ¿Cuánto me da? Y me da 10 Ahí tenemos Nuestro primer ejemplo Vamos con otro A ver Sigamos 2X Que significa 2 por X Sumado Con 2 Resulta ser igual A X Menos 1 Y acá Aparece una nueva complicación Tenemos incógnitas En ambos miembros Bueno No te preocupes Vamos a juntar Las incógnitas En un miembro Y los que no son incógnitas Del otro miembro Fíjate Aquí tenemos 2X Esta X está sumando Ves que es X restado 1 O sea la X está sumando Y la 1 está restando Bueno La X que está sumando Con signo positivo Que venga este miembro restando ¿Eh? Le cambio el signo a la X Me queda en este miembro Menos 1 Que no lo toqué O sea pasé La X para allá ¿Eh? Cambiada de signo Bueno Acá tenía el 2 sumando ¿Cómo lo voy a pasar al otro miembro? Restando Ahora Tenemos dos miembros Uno con X Y otro sin X Hagamos las cuentas A ver Si a 2X le resto 1 a X Si a 2X le resto 1 a X Te quedo la sola X Bueno En 1 si querés Lo escribís No es necesario escribirlo Porque 1 por X es X Y acá Hacen esta cuenta Menos 1 menos 2 A menos 1 Quitale 2 A ver Debes 1 Debes 2 Y bueno Debes 3 Debes 3 ¿No? Te queda menos 3 Claro Menos 1 menos 2 Es menos 3 ¿Eh? Fijate que el signo negativo En matemáticas Significa lo contrario 1 es que tenés un peso Menos 1 es que debés un peso Acá dice Debo 1 Debo 2 Y bueno Debo 3 Bueno No es necesario Pasar el 1 Dividiendo Dividiendo Porque ya saben que Dividir por 1 No cambia absolutamente nada De hecho Ni siquiera Era necesario Escribirlo al 1 ¿Eh? 2 X Menos 1 X Me da Una sola X Y no hace falta Escribir el 1 Y esta es la respuesta Y esta es la respuesta Correcta Ahí hemos resuelto Nuestra segunda ecuación Bueno Sigamos A ver Vamos con otra Vamos con otra A ver Vamos a poner Vamos el espacio aquí Vamos a poner X más 1 Igual a 8 Menos X Y todo esto Multiplicado por 2 Y acá viene una Nueva complejidad Fijate que Acá claro Podemos juntar las X de un lado Los que no tienen X del otro Como hicimos recién Pero ¿Cuál es el problema? Que tengo que desarmar Esta cuenta de multiplicar ¿Cómo lo hacemos? Fijate Este paréntesis Te dice que el 2 Multiplica a todo A todo Bueno Hacelo Mirá Fijate Mirá que no es nada difícil Vamos a multiplicar Primero acá No hay nada que hacer Escribo nuevo X más 1 Y vamos a ver Que hacemos aquí Multipliquemos 2 por 8 ¿Cuánto me da? 16 Menos Menos Multipliquemos 2 por X ¿Cuánto me da? 2 por X 2 por X Me da 2 por X Y no sé cuánto es X No puedo hacer la cuenta De multiplicar Bueno Bien Ahora sí No hay ninguna multiplicación Son sumas y restas Juntemos las X de un lado Y los que no tienen X del otro A ver El 16 que se queda acá Este 1 que está sumando En este miembro Que pasa al otro miembro Restando Acá quedó la X ¿No? Esta X Y 2X que está restando Pasémoslo sumando Ahí quedó Fíjate El 1 para allá Restando Y menos 2X Para acá sumando Bueno 1X sumado 2X ¿Cuánto te da? 3X Vamos al otro miembro 16 El resto 1 Me da 15 ¿Qué te quedó acá? Una multiplicación 3 multiplica a X ¿Cómo pasa el 3 al otro miembro? Y dividiendo 15 lo divido por 3 ¿Y cuánto me da? 15 dividido por 3 Me da 5 5 es la respuesta correcta Vos fijate que 5 es la respuesta correcta Mirá A ver Vamos a verificarlo Vamos a darnos cuenta Que 5 era la respuesta correcta Fijate Mirá acá X ya no es un misterio X es 5 Ojo Ya terminó el ejercicio Lo que estoy haciendo Es algo adicional Demostrarte que está bien hecho ¿Qué dice acá? X más 1 O sea 5 más 1 Acá dice 6 ¿Y qué dice del otro lado? Dice 8 Restado con 5 Porque X es 5 ¿No? 8 menos 5 Da 3 Y 3 multiplicado por 2 Decime si no es verdadero 6 no es 3 por 2 Sí Claro que sí 6 es 3 por 2 Bueno Vamos de pasito Que no es difícil esto Hay que agarrarle la mano Practicar Entender algunos secretitos Que tiene esto Y nada del otro mundo Que no te hagan creer Que no servís para la matemática Eso es una mentira Andás a ver Inventada por quién Bueno Sigamos Bueno Vamos a hacer cualquier ejercicio A ver 3 por Menos 4 más X Esto resulta ser igual A 5 Multiplicado Menos 3X más 1 Fíjate que el paréntesis Indica que el 5 Multiplica todo ¿No? Y esto Sumado a 1 Bueno Primera misión Primera misión Eliminar todas las multiplicaciones Ya viste cómo se hace Hacemos Multiplicamos el 3 por Esto es un binomio Claro Esto es un binomio Porque como yo no sé cuánto vale X No puedo hacer esta cuenta Vale no importa Empecemos a multiplicar 3 por menos 4 Una cosa importante Cada vez que multiplicás Dos números con distintos signos Da negativo Acordate Cuando multiplicás Dos números de distintos signos Da negativo Ahora Si multiplicás dos números Del mismo signo Menos por menos Por ejemplo Da positivo Distinto signo negativo Igual signo positivo Tanto para multiplicación Como para división Bueno 3 por menos 4 Como son de distintos signos Da negativo Y da 12 3 por X Da positivo ¿Qué? 3 por X Si no puedo hacer la cuenta Lo dejo escrito así Vamos a ver nuestro miembro 5 por menos 3X Claro Me da negativo Porque Distinto signo 5 por 3 da 15 15 ¿Qué? 15X No te olvides que tenía X 5 por 1 5 positivo Más 1 Bueno Como te había dicho Juntemos los que tienen X En un miembro Y los que no tienen X Del otro A ver 3X Lo dejo donde está Menos 15X ¿Cómo lo paso a este miembro? Sumando Ahí está ¿Qué nos quedó en el otro miembro? 5 y 1 Y acá que nos quedó El menos 12 Que pase sumando Porque estaba restando Bueno A ver 15X Sumado 3X Me da 18X Y aquí 5 más 1 6 6 y 2 Se da 18 Paso El 18 Que está multiplicando Dividiendo ¿Y cuánto me queda? 18 Dividido 18 Que es tanto como 1 Y podés verificar Que la respuesta es correcta Reemplazando el 1 En esta ecuación Bueno Seguimos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Se va entendiendo Ojalá que sí Y si no me harás llegar vos tus dudas Acordate de pausar los videos De hacerlo conmigo De volverlos a hacer Vamos a hacer Menos 3 Por X Menos 1 Y esto es igual Y esto es igual a X menos 5 Siguiente ejemplo A ver Bueno Multiplicación Desarmemos la multiplicación Hagamos Menos 3 por 1X Bueno Me da Menos 3 por 1X Menos 3 por 1X Menos 3 por menos 1 Te había anticipado Si multiplicado el número Con el mismo signo Da positivo Menos 3 multiplicado Menos 1 Me da Positivo 3 Del otro miembro No había nada para hacer Bueno Ahora sí Contemos las X en un lado Y los que no tienen X del otro Mirá Este 3X negativo Pasémoslo acá Para que sea positivo Y se sume con este Queda X sumado 3X ¿Qué quedó en este miembro? El 3 Bueno Pasemos este 5 Que estaba restando Pasémoslo sumando Hagamos la cuenta 3 y 5 son 8 En el otro miembro 3X más 1X ¿Cuánto me da? 3X más 1 Esto es 1X ¿Viste? Cuando vos decís X estamos hablando de 1X Lo que pasa es que 1 por X da X ¿No? Bueno 1X más 3X Y que me da 4X O sea 4 multiplicado por X O sea que esto es una cuenta de multiplicar El 4 está multiplicando ¿Cómo lo voy a pasar? Dividiendo Me va a quedar 8 dividido por 4 Igual a X Claro Si dividís 8 con 4 ¿Cuánto te da? Te da 2 Y esta es la solución De tu ecuación Es que ya dejó de ser incógnita Está claro que era 2 Bueno Y era cierto Porque 2 menos 1 Es 1 Multiplicado por menos 3 Da menos 3 O sea que de este lado había un menos 3 Y aquí teníamos 2 restado 5 ¿Ves? Tienes 2 y yo te saco 5 Si vos tenés 2 Y yo te saco 5 ¿Qué hice? Te saqué los 2 que tenía Y me vas a quedar debiendo 3 Esto da por supuesto que Menos 3 ¿Eh? Y nos quedó menos 3 de un lado Y menos 3 del otro Bueno Sigamos Vamos por más Vamos por más Vamos borrando Les cuento Bueno Los que conocen el canal Ya lo saben ¿Eh? Porque borramos a cada rato Este canal tiene una pizarra chica Corazón grande Bueno Vamos con otro ejemplo X dividido 9 Más 14 Dividido 2 Más 5 Igual A 10 Dividido 2 Más 3 Multiplicado 2 Listo A ver Gente linda Eh Bueno Acá hay X nada más que aquí ¿No? Así que Hagamos las cuentas X dividido 9 No me va a pasar 9 multiplicando Porque esto no es una división Esto es una suma Fíjate Más que 14 Dividido 2 Que hasta hace un rato Era 7 Esperemos que siga haciéndolo todavía Más 5 En el otro miembro tenés 10 dividido 2 ¿Cuánto es 10 dividido 2? Bueno 5 Más 3 por 2 ¿Cuánto es? 6 Bien Empecemos a pasar Los que no tienen X Al otro miembro Nos va a quedar X dividido 9 Igual a 5 más 6 Que es 11 Vamos a pasar restando el 7 Vamos a pasar restando el 5 ¿No? Bueno A ver cuánto nos da Bueno Menos 7 Menos 5 Debes 7 Y debes 5 Y bueno Debes 12 ¿No? O sea que esto ya queda 11 Restado 12 ¿No? Bueno ¿Cuánto te da si a 11 Le sacas 12? Bueno Tenés 11 Te sacan 12 Que das 1 debiendo ¿No? Fijate que si al 11 Yo le saco 11 Quedan 0 Pero hay que sacarlo 1 más Por eso da menos 1 Claro que sí 11 menos 12 Da menos 1 Bueno Ahora sí Rematemos la ecuación X dividido 9 Este 9 está dividiendo ¿Cómo pasa al otro miembro? Pasa multiplicando Nos queda Menos 1 Multiplicado Menos 1 Dije Multiplicado 9 Entonces nos da Menos 9 Solución Lista para nuestro ejercicio Bueno Sigamos 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 Que ya lo tenemos Se va entendiendo Y si no Tus dudas Me las haces llegar Por Whatsapp Por Instagram Por Facebook Por Paloma Mensajera Como vos más te guste Pero no te quedes con dudas Bueno Vamos con otro A ver 2 por 3X menos 15 Y esto Menos 4X Más 20 Igual a 2 Bueno A ver Desarmemos la multiplicación 2 por 3X Me da 6X 2 por menos 15 Me da Menos 30 Porque multiplicas números Con signos Contrarios Con 2 multiplicados Números distintos signos Da negativo Acá no hay nada que hacer Menos 4X Más 20 Igual a 12 Bueno Quedemos no nada más Que con los que tienen X Este y este 6X Menos 4X Y todo lo demás Que se vaya para el otro lado Que ya había un 2 Que menos 30 Se vaya para allá Sumando Y que 20 Que está sumando Se vaya restando Ahí estamos Bueno ¿Cuánto te da 6X Menos 4X? Bueno Si a 6X Le sacamos 4X Le van a quedar 2X Nada más Bueno A ver acá la cuenta 2 más 30 32 32 Bueno 32 Vamos a quitarle Restarle 20 Si a 32 Le quito 10 Me queda 22 Si le quito 10 más Me queda 12 ¿No? 12 Ahí está Bueno ¿Qué pasa con este 2X? Está multiplicando la X ¿Cómo pasa el otro miembro? Y pasa dividiendo Porque estaba multiplicando ¿Cuánto da 12? Se dividió 2 Y da 6 Y ahí tenemos resuelta Nuestra ecuación Bueno La fracción es una cuenta de dividir Cuando yo te digo Dame 3 cuartos de pan ¿Viste? ¿Sabés qué te estoy diciendo? 3 dividido 4 Que da 0,75 Lo que pasa Es que a mí me resulta más fácil En la panadería Decirle Dame 3 cuartos de miñones Que dame 0,75 kilos de miñones Bueno Por eso usamos las fracciones Pero la fracción no deja de ser una cuenta de dividir Este 3 que está haciendo acá Está dividiendo Lo puedo pasar del otro lado multiplicando ¿Por qué? Porque está dividiendo a todo Lo paso multiplicando Así que me queda 2 multiplicado 3 Multiplicado X menos 5 Sigamos Bueno A ver 2 por 3 Si no lo agarró la inflación Todavía sigue siendo 6 Esto multiplicado X menos 5 Bueno Acá hay que desarmar la multiplicación Para poder después juntar las X en un solo miembro Bueno Hagamos distributiva 6 por X Me da 6X 6 por menos 5 Me da menos 30 Bueno Ahora sí Juntemos las X en un solo lado Bueno A ver Te voy a pasar el 6X para allá Aunque no te guste Porque te va a quedar 1 menos 6 Que capaz que no te guste Pero lo hago a propósito Bueno Si yo a 1 le saco 6 ¿Cuánto me da? Si a 1 le resto 6 Mirá Si a 1 le resto 1 Lo dejo en 0 Pero todavía falta restarle 5 más O sea que queda Menos 5 Si a 1X le resto 6X Me da menos 5X Y del otro lado está Menos 30 ¿Cómo pasa el menos 5? El menos 5 está multiplicando Un número negativo No tiene nada de malo Un número negativo Significa lo contrario 5 Tenés 5 pesos Menos 5 Debes 5 pesos Lo contrario O sea no es que está restando El menos 5 está multiplicando Es un número menos 5 Está multiplicando la X ¿Cómo pasa? Dividiendo Entonces X ¿Cómo va a quedar? Menos 30 Dividido Menos 5 Y acá te agrego Una cuestión ortográfica Cada vez que te quede Dividido o multiplicado Con un número negativo Por favor ponelo Entre paréntesis Bueno A ver cuánto nos da Si dividís el número Del mismo signo Da positivo O sea este resultado Da positivo Que no hace falta ponerlo El positivo no hace falta ponerlo 30 dividido 5 Y bueno 6 6 Acá borremos el mapa No es necesario ponerlo 6 es la respuesta ¿Será verdadera la respuesta? A ver ¿Qué dice? Si X es 6 ¿Qué dicen ustedes? 6 dividido 3 ¿Cuánto da? 2 Todo esto me da 2 A ver acá 6 restado 5 Da 1 Por 2 ¿Cuánto da? 2 ¿Qué nos quedó? Que 2 es igual a 2 Asunto sellado Terminado Bueno Gente linda Por favor Practiquemos Hagan los ejercicios conmigo Van a ver que no es nada Del otro mundo Matemática Está al alcance De cualquiera No te hagan creer Que no servís Para la matemática Esas pavadas Que se escuchan Por todos lados Y que no son reales Dudas Preguntas Consultas Se ven a llegar Al Instagram Al Facebook Al Whatsapp Paloma Mensajera El método Que vos creas Pero no te quedes con dudas Nos vemos en la próxima Chau chau Preguntas